Queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano, excelente por San Lorenzo Almagro que está haciendo las cosas muy bien, que gana ante Independiente del Valle, algo importante que genera jerarquía después de lo que ha sido Rubén Insúa, de toda esta novela administrativa de lo cual nunca ha tenido fin y que sigue en totalmente controversia a pesar del paro, todas las situaciones, la hinchada como siempre presente, estando en la jugada, siempre acompañando al equipo, marca un 2 a 0 ante Independiente del Valle y esto es importante porque genera confianza, genera mucha confianza muy bien por cuello y por Baray, lo que fueron importantes, marcando los goles al minuto 16 y al minuto 24, dando la oportunidad al equipo ciclón para que se crea, sobre todo Romagnoli, que está haciendo las cosas muy bien y Leandro Romagnoli le da vida totalmente a esta nueva jerarquía que está presentando, calla bocas totalmente, la gente que no creía que Romagnoli lo podía hacer, Leandro Romagnoli calla bocas y yo sé que vienen grandes cosas, donde Independiente del Valle pierda contra Palmeiras y San Lorenzo Almagro gane, se va a ubicar San Lorenzo Almagro de segunda, así que lo le acaba comentando, See you later, bye friend.